...la oleada de protestas que se había extendido por todo el mundo contra los experimentos atómicos. Es muy probable que a Greenpeace, la organización ecologista que ha banderado estas protestas, le quede realmente una sensación de fracaso después de haber intentado evitar los ensayos con todos sus medios, con todas sus fuerzas y con todo su historial. Y desde luego no lo han conseguido, pero sí parece haber logrado contagiar, y eso es muy importante al mundo, su intención, su espíritu de defensa de un planeta que consiga no tener radiaciones en sus entrañas. Francia hizo oídos sordos al clamor de las protestas mundiales contra la reanudación de las pruebas nucleares. Y el pasado martes efectuó la primera de las ocho explosiones que el gobierno de Jacques Chirac ha programado. El orgullo militar francés volvía a abrir las puertas del infierno atómico utilizando el paradisíaco Pacífico Sur. De nada sirvieron las quejas y presiones de una comunidad internacional cada vez más consciente de la fragilidad de nuestro planeta. Sin embargo, la conciencia ecologista mundial ha aumentado durante las últimas semanas gracias al debate provocado por la sinrazón francesa. Y la lucha de los grupos antinucleares continúa. Una lucha protagonizada sobre todo por la organización Greenpeace y sus famosos guerreros del arco iris. El 13 de junio pasado el presidente Jacques Chirac sorprendió a sus propios votantes con algo que no figuraba en su programa electoral. Francia se disponía a reanudar las pruebas atómicas en los atolones de Muroroa y Fangotofá. La nueva presidencia derechista se mostraba decidida a consolidar la posición de Francia como potencia militar. La noticia que evocaba a los fantasmas de la guerra fría y la carrera armamentista dejó consternada a la opinión pública internacional. El movimiento ecologista se echó a las calles de las principales ciudades de todo el mundo. Al frente a las protestas apareció enseguida la organización ecologista internacional Greenpeace. Y a comienzos de julio, el buque Rainbow Warrior, el famoso guerrero del arco iris, puso rumbo a Muroroa. Cuando el navío penetraba en las 12 millas de la zona de exclusión marítima Gala, fue abordado por una veintena de comandos de la marina francesa. Enmascarados y utilizando bombas de gases lacrimógenos, los rambos de Chirac inmovilizaron a los ecologistas que no opusieron resistencia. Pero su detención resultó una victoria moral para Greenpeace. Además de escuchar el desagrado de muchos gobiernos amigos, Chirac pagó el precio de hacer un papelón en el Parlamento Europeo entre abucheos de la izquierda y condenas de buena parte de la derecha. Una organización no gubernamental parecía merecer más respaldo que todo un presidente de una gran potencia europea. Y Greenpeace se convertía en el peor enemigo de las ambiciones atómicas francesas. Los enfrentamientos de Greenpeace y el Estado francés por la cuestión nuclear vienen de antiguo. Diez años atrás, el primer barco que tuvo la organización ecologista, también llamado Rainbow Warrior, fue hundido por los servicios secretos franceses. El 10 de julio de 1985, en el puerto neozelandés de Auckland, dos explosiones perforaron su casco y el buque se hundió arrastrando a uno de sus tripulantes. París creyó que se había liberado de aquel obstinado grupo de verdes que denunciaban sus explosiones atómicas. Pero la prensa demostró que el atentado era obra de un comando francés. El entonces presidente Mitterrand y su primer ministro, Fabius, que lo habían negado todo, quedaron como mentirosos. Y la autoridad moral de los ecologistas se vio multiplicada. Greenpeace nació en Vancouver en 1971. Un grupo de ecologistas locales y un puñado de pacifistas de los Estados Unidos que se habían refugiado en Canadá para no ir a la guerra de Vietnam, organizaron una protesta contra las pruebas nucleares norteamericanas en Alaska. Fletaron un barco y se metieron en aguas prohibidas. Provocaron tal escándalo que solo se realizó la primera explosión. Las demás se suspendieron y la isla de Amchitka fue declarada parque natural. Uno de aquellos acristas explicó a la prensa que luchaban en favor de una paz verde. De ahí vino el nombre de Greenpeace, paz verde. Enseguida la organización se extendió por el mundo y sus militantes aparecieron en todos los escenarios donde la estabilidad ecológica estuviera amenazada. Primero fue una campaña contra la caza de ballenas frente a las costas norteamericanas. Y desde entonces, los guerreros del arco iris han luchado contra los vertidos nucleares y químicos, contra la industria causante de la lluvia ácida, en favor de la fauna amenazada, o dando voces de alarma por la degradación de los mares y ante la amenaza del cambio climático. La actividad de Greenpeace, nunca violenta, pero con gran dominio del aparato propagandístico, ha tenido efectos decisivos. Desde los tratados de no proliferación nuclear, los controles de contaminación industrial y la reducción de gases clorofluorocarbonados, hasta las limitaciones de artes pesqueras, la veda ballenera y la creación de un santuario en la Antártida, la prohibición de caza de focas en algunas regiones o la disminución del mercado de sus pieles y un largo etcétera de cuestiones que afectan a la salud medioambiental de nuestro planeta. Los métodos de lucha de Greenpeace han sido siempre los mismos desde sus inicios. Hacerse presente sobre los escenarios de los conflictos, tratando de entorpecer los atentados contra el sistema ecológico. Las acciones de barcos o lanchas rápidas y militantes que se encadenan a sus objetivos terrestres se complementan con informes técnicos demoledores. Organizada en 30 países, con más de 5 millones de socios, Greenpeace mantiene una flotilla de 6 barcos y maneja un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesetas. Dinero que proviene exclusivamente de donaciones particulares, ya que la organización tiene a gala no aceptar subvenciones de gobiernos, partidos políticos ni industrias que podrían comprometer su independencia. Los peores momentos de la vida de Greenpeace llegaron con la guerra del Golfo. Ecologistas y pacifistas se opusieron a una colosal operación militar, la llamada Tormenta del Desierto, cuyos inmensos daños al medio ambiente quedarían sin cuantificar. Pero la movilización internacional contra Saddam Hussein, capitaneada por los Estados Unidos, adquirió un carácter de gran cruzada y la épica de los medios de comunicación ahogó las voces que condenaban la guerra. Greenpeace vio cómo sus apoyos populares se debilitaban drásticamente y acusó la crisis. Los ecologistas no recuperarían su antiguo prestigio hasta hace pocos meses cuando realizaron una campaña contra el hundimiento de una vieja plataforma petrolera en el Mar del Norte. Greenpeace se enfrentó con éxito a la multinacional Shell pese a que ésta contaba con la conformidad del gobierno británico y la plataforma tuvo que ser remolcada y desmantelada en tierra. Volvía a demostrarse que la conciencia cívica podía imponerse a los más potentes grupos económicos. Ahora la renacida organización se encuentra de nuevo frente a sus viejos enemigos del pasado. Otra vez sus navíos han sido abordados por la marina francesa. Puede que los ecologistas hayan cometido un error estratégico ya que sus mayores barcos han quedado inmovilizados pero han vuelto a ser los principales impulsores de una enorme reacción internacional. La oposición a las guampas francesas en el Pacífico se ha extendido por el mundo en una reacción que el gobierno francés ha calificado de histérica e injustificada. Y aunque la factura oficial de la explosión del pasado martes se cifre en torno a los 2.000 millones de pesetas el costo de la prueba nuclear puede resultar mucho más elevado para Francia. Porque las manifestaciones de protesta piden el boicoteo a los productos franceses y algunos países como Nueva Zelanda han anulado importantes contratos militares. Más allá del desprestigio francés y de los daños económicos el gobierno de París corre otro serio riesgo. Los independentistas de la Polinesia bajo su dominio colonial han tomado las protestas antinucleares como banderín de enganche. Y la violencia desatada estos días en Papeet desbordando los límites cívicos que Greenpeace pretendía imponer a la protesta pueden tener graves consecuencias políticas en el futuro de las islas. El primer efecto de estas imágenes espectaculares puede beneficiar a la política francesa porque el salvajismo produce justa indignación y puede ser utilizado para acallar las razones ecologistas o desprestigiar la protesta. Sin embargo esta oleada de violencia espontánea no es más que el primer efecto social de la onda expansiva atómica. El criminal desahogo de los jóvenes de Tahití demuestra que existe un profundo malestar político en la región. Jacques Chirac cuyo índice de popularidad ha descendido 20 puntos en los tres últimos meses parece haber cometido un tremendo error de cálculo reemprendiendo las explosiones nucleares cuando el mundo conmemoraba un amargo aniversario. La era atómica cumplía medio siglo desde que las primeras bombas sembraron el horror en Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces los programas de desarrollo de la tecnología militar han hecho que más de 2.000 explosiones nucleares sacudieran la Tierra. Casi la mitad de esas bombas fueron americanas y más de 700 soviéticas. El tercer lugar en la lista de campeones del horror atómico lo ocupa Francia responsable de 192 ensayos desde 1960. El atolón de Muroroa había recibido más de 120 descargas nucleares desde 1966. Las profundidades de su suelo basáltico mantienen encapsulado un mensaje de muerte y dicen los ecologistas que si algunas de las fisuras que ya han aparecido en la roca degenerasen en forma de grieta o si las explosiones despertasen al volcán dormido bajo el mar el desastre alcanzaría magnitudes planetarias. El miedo que tales argumentos provoca es lo que hace que la fecha del 5 de septiembre el pasado martes quede marcada como el día en que se repitió la peor pesadilla de nuestro siglo la vuelta a los días oscuros en que el mundo vivió sometido al terror atómico. La détresse du prisonnier par l'enfant qui n'y est pour rien peut-être reviendra tel demain par tout ce qui sont déjà mort par tout ce qui vivent encore par ceux qui voudraient vivre enfin peut-être reviendra demain avec les faibles avec les forts avec tous qui sont d'accord ne serait-il que quelques ans peut-être reviendra tel au demain par tous les rêves piétinés par l'espérance par l'espérance